En este video vamos a hablar de cómo conquistar tu nicho, tu mercado, como tú quieres llamarlo, en cuatro pasos. Hola, yo soy Justine, soy la fundadora de Virtual Arte de Emprenda Amigas y de la Academia Virtual. Y en este canal comparto recursos, estrategias, trucos para crecer tu negocio online. Y hoy vamos a hablar de tu mercado, de cómo conquistarlo. Comenzamos con paso uno. El primer paso en realidad es definir bien a tu mercado. Lo veo demasiado seguido y les pregunto, ok, ¿y a quién vendes tu producto, tu curso, tu servicio? Ah, pues a mujeres. Y digo, ok, ¿qué tipo de mujeres? ¿Qué edad? ¿Qué más les gusta? ¿Cómo son? ¿Dónde viven? ¿De qué hablan? ¿Cuáles son sus intereses? Define bien tu mercado, porque no lo vas a poder conquistar si no tienes clarísimo cada detalle. Entonces es importante que escojas un mercado existente, que tiene un problema existente, y que tú ofreces la solución a través de tu producto, tu curso o tu servicio. Por ejemplo, si tú vendes jabones artesanales. Por favor, no simplemente vende jabones artesanales. Busca un nicho dentro de ese mercado que tiene una necesidad real. Un ejemplo de la vida real, cuando nació mi primer hijo, tenía dermatitis atópica. Nosotros buscamos jabón en todos lados, intentamos de todo. Googleé toda la información acerca de eso, busqué en YouTube cómo resolverlo, hice de todo para que mi recién nacido no sufriera de su dermatitis. No encontré nunca nada, pero intentamos otros jabones que habían ahí afuera. Pero eso es un nicho, jabones para recién nacidos con problemas de la piel. Es súper específico, y a eso me refiero. Para poder conquistar tu mercado, debes de ser súper específico. Otro ejemplo que he dado en mis cursos es gente que llega a mí y me dice, ¡Ah, yo hago cajas de madera! Bueno, ¿qué tipo de cajas de madera? ¿Para qué tipo de mercado van tus cajas de madera? Es completamente diferente una caja de madera para joyería, que puede ir destinado a un mercado, por ejemplo, de chicas ecologas, muy ecológicas, que quieren guardar su joyería. Pero es completamente otro nicho si creas una caja que puede funcionar como una caja de tesoro para niños de 3 a 7 años, en donde pueden guardar sus tesoros, pero que no viene, por ejemplo, empacado en plástico, que viene de todos sus materiales ecológicos, naturales, etc. Eso puede ir a un mercado de mamás alternativas, que también son pro educación alternativa como Montessori y todo ese tipo de cosas que tal vez están interesadas también en yoga, en meditación, en la ecología y todo lo demás. Y ya ves que ahí puedes ir creando un nicho súper específico en el mercado de las cajitas. Igual en cómo vas a vender esa cajita. Te digo, es otro de esos productos que no he encontrado. Veo ahí cajitas de madera ahí afuera, pero no crean todo ese mundo en su alrededor. Bien, eso es paso uno. Define súper específico quién pertenece a tu mercado, tu nicho. Paso dos, sirve y apoya a ese nicho, ¿sí? Si se trata, te digo, de los jabones, hay un montón de cosas que puedes hacer para servir esa comunidad de personas que busca soluciones para la piel, ¿sí? Entonces puedes crear videos sobre todos esos temas de cómo solucionar, cómo cuidar esa piel, qué telas buscar, por ejemplo, otros cuidados, cómo bañar a tu bebé, etc. Estás sirviendo. Estás, digamos, primero dando a ese mercado. Lo mismo con las cajitas de tesoro. Puedes crear todo un treasure hunt o una búsqueda que las mamás pueden aplicar en su casa para sus hijos y al final encuentran la cajita con el tesoro, ¿no? Eso es un ejemplo, pero en el ejemplo, por ejemplo, de mi hijo que está fascinado con piedras, pudiera ser una guía en donde se explican todo tipo de piedras que puedes encontrar, tal vez, o tesoros que puedes encontrar en la calle como él y sus significados. En fin, puedes crear todo un mundo para mamás y sus hijos, ¿vale? Primero servir, después vamos a vender. Paso tres es actitud activa. Un ejemplo ahí es de mi alumna Erin Pell, que su negocio se llama Glassy Eyed Beats, pero ella también organiza eventos de venta para artesanos y artistas en Canadá y lo hace para Etsy. Entonces, cuando ella empezó a organizar ese evento, se encontró con un problema, ¿no? Bueno, aprendí un montón de estrategias en mis cursos, pero tenía mucho miedo de tomar esa actitud activa. De todos modos, ella dijo, quiero conquistar este nicho, sé exactamente qué tipo de personas van a venir a mi evento, pero ahora tengo que conseguirme entrevistas, colaboraciones, prensa, etcétera, para que hablen de mi marca y me puedo establecer como una autoridad, aparte de ayudar y servir a tu nicho, ¿no? Entonces, salió en la tele, se consiguió entrevistas en todos lados, nerviosa, tal vez temblaba su voz, pero lo hizo, ¿no? Es esa actitud de, ok, sé exactamente a quién voy a servir. Ya he estado apoyando y sirviendo ese nicho y así me he estado estableciendo como una autoridad. Ahora es tiempo de buscar canales que me puedan ayudar a expandir, como, te digo, prensa, colaboraciones, etcétera. Anuncios también. Ahí también, una vez que tienes todos esos elementos claros, puedes empezar a crear anuncios que atraen gente. Tu territorio virtual, ¿sale? Y luego, número cuatro, eso es un paso que muchísima gente olvida y quiere brincar. No lo hagas, no lo hagas, ¿sí? Es seguimiento, ¿sí? Muchísima gente constantemente anda buscando clientes nuevos y gente nueva, etcétera, y olvida dar seguimiento a la gente que ya está convencida. Es mucho más fácil vender a un cliente que ya convenciste a atraer clientes nuevos. Entonces, para retener a la gente ahí, debes de dar seguimiento. Seguimiento a los pedidos, pero también seguimiento a los intereses, seguimiento a las preguntas que van saliendo, etcétera, etcétera. Y cuando repites todos los últimos tres pasos, que es servir y apoyar, actitud activa para expandir y seguimiento, si lo repites, poco a poco vas a conquistar tu mercado. Poco a poco te vas a establecer como autoridad en tu nicho. Así que te deseo muchísima suerte. También te quiero invitar a mi grupo de emprendedoras, amigas, en donde nos apoyamos entre mujeres emprendedoras hispanohablantes. Te voy a dejar aquí abajo una invitación especial. Y yo te veo muy pronto en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!